¿Cuál es tu alegría más grande? Mi alegría es levantarme por la mañana, darle gracias a Dios, por un día que me va a dar gratis. Y dentro de esa alegría, ver al pueblo alegre. Yo vi una fiesta que yo veo a la gente que vean todos los problemas que tienen en otro sitio, o están oyendo en una, como le llamamos, una avionera, o en el radio, números alegres, que le estés alegría. Eso es parte de mi alegría también. Y si es un número mío, más todavía. Hasta 1972, la dupla Andy Montañez y Pellín Rodríguez parecía sólida en el Gran Combo de Puerto Rico. Ese mismo año, los dirigidos por Rafael Itier habían publicado el LP Por el Libro, donde surgieron varios éxitos, entre ellos Oye Paco en la voz de Pellín y Julia en la voz de Andy. Dicen que soy lichoso, que alegre vivo y me oyen cantar. Sin embargo, en 1973, Pellín decide retirarse de el Gran Combo y Andy se queda en la delantera, acompañado temporalmente por su hermano Marcos Montañez. En ese momento, la competencia para el Gran Combo estaba fuerte y había que seguir trabajando. Roberto Roene y su Apolo Sao y Tobi Olivencia pugnaban por las preferencias del público en la Isla del Encanto. Paquito Guzmán lo recuerda a la perfección. Chamaco regresó y entonces de ahí para adelante sí que las cosas se pusieron bien. Nosotros estuvimos en Puerto Rico a tocar, nosotros estábamos por encima del Gran Combo en aquella época. El Gran Combo no había dado el cantazo todavía, pero ya Tobi, con lo rico que habíamos grabado, estábamos adelante, bien adelante. Después de Por el Libro, la siguiente producción del Gran Combo se tituló En Acción y Andy Montañez tendría la responsabilidad de interpretar todos los temas. Era enero de 1973, Rafael Itier estaba decidido a dar un golpe musical y se puso, literalmente, en acción. Las canciones que Itier reunió para este nuevo LP fueron Tazca Tasca, Amparame, A Ella y Tierra Ñeque. También Dama Dama, El Pim Pim, El Barbero Loco, Guazamba, La Coronela y El Guaguancó del Gran Combo. Pero faltaba una canción para completar la producción y fue ahí donde surge la figura providencial del compositor Roberto Angleró. Sí, eso fue una inspiración que mi papá, él iba en su auto y en el momento le llegó esa inspiración y la grabó en su grabadora, una grabadora de cassette que él tenía. Entonces vino Rafael Itier, que para el disco El Gran Combo en Acción necesitaba otro tema para ese LP. y llamaba a mi papá y mi papá fue donde él y le cantó unos cuantos números, pero no tienes otro. Y él le dijo, bueno, yo tengo una balada aquí, pero se puede grabar, va a ser un número movido, ¿sabes? Un número, ¿cómo te puedo decir? Guavancó, se montó. Don Rafa prefirió comprobar si el tema funcionaba. El LP en Acción se grabó en los estudios de Ochoa Recording en San Juan. Juan Puerto Rico, y salió a la venta en febrero de 1973. Una particularidad de este LP es que cuenta con Paquito Guzmán como corista invitado. Los arreglos de Hojas Blancas los hizo el mismo Rafael Itier, y aunque la canción no habría pegado al principio, luego cobró fuerza. En ese LP ese número no pegó en la radio, o fue que no le dieron promoción. En Puerto Rico no fue un éxito en ese tiempo, pero después, yo sé que en otros países sí. ¿Pero qué hizo Don Rafa para impulsar la canción? Lo que pasa es que Rafael Itier, cada vez que alguien cumplía años, y estaba en una fiesta, en un baile, pues él venía a las Hojas Blancas, y se lo tocaba. Entonces era tanta gente oyéndolo, oyéndolo, que lo pedían. La fama del número llegó a oídos de Adalberto Álvarez en Cuba, quien a inicio de los 80 decidió incluirla en su álbum Adalberto Álvarez presenta a Son 14. La voz la puso Tiburón Morales. Siempre fui fanático a Sonido de Gran Combo, que me parecía que dentro de los grupos que estaban allí en Puerto Rico, era un grupo con mucha afinidad a la música que yo escribía. Y me gustó mucho el tema y la cadencia con que ellos lo hacían. Y yo decidí montarla, decidí montarla, pero decidí un poco llevarla entonces al aire que se tocaba en Cuba. Es diferente por completo. La cadencia tenía Gran Combo en ese momento, y nosotros teníamos aquí un poquito, éramos un poquito más agresivos a la hora del bailador, sobre todo. Adalberto tuvo la oportunidad de conocer a Roberto Angleró en Puerto Rico. Conocí a Angleró, realmente lo conocí en Puerto Rico, me dio mucho gusto. Lamentablemente ya no estaba, pero me dio mucho gusto conocerlo en Puerto Rico. Y él se reía, me decía que yo, que le había corrido mucho la canción para el estilo cubano. Bueno, decía ríéndose, ¿no? Pero que al mismo tiempo sí entendía que yo la estaba llevando al estilo nuestro. Lo yo y se sentía bien. Digo, oh, qué bueno que me lo grabaron allá en Cuba. Digo, no es el mismo, no era el mismo arreglo, ni era más rápido, pero le gustó. Dijo que le gustó porque era algo diferente, no era como una copia, tú sabes, que vienen otras personas, te hacen el mismo arreglo y te lo cantan igual. O sea, que fue diferente. Pero volviendo a El Gran Combo, hay que recordar que Itier en los años 80, ya sin Andy Montañés, grabó nuevamente varias canciones de sus años iniciales. Por ejemplo, pasó con esos ojitos negros, con serrana y con hojas blancas. La obra de Roberto Angleró, esta vez fue interpretada por Charlie Aponte, quien pasaba por su mejor momento. y mi cuerpo se sigue doblando cada día más y más. Esto fue en 1983 y el álbum se llamó Universidad de la Salsa. El número, que es un mensaje reflexivo al paso del tiempo, sigue vigente. En el repertorio de Andy, es infaltable. Uno tiene tantos temas que... Que la gente mismo lo va pidiendo. Sí, que ya los temas míos tienen hoja blanca ya y todo. Sí, sí, sí. Y la gente lo sigue pidiendo. Y casi cinco décadas después, el clásico escrito por don Roberto Angleró conmueve a todo el que lo escucha. Pues las hojas blancas siguen cayendo. Y finalmente, ¿qué es lo que Roberto Angleró más atesora? Que ahí me la pone bien difícil. Me diría que mi familia, fíjate, mis hijos, mis nietos. Y una cosa que yo quisiera para terminar el logro mío, yo quisiera tener, después de viejo, lograr una cosa como tú ser artista. Aunque sea que me pongan de tercera, o por allá porque ya se me cayó el... Están en calle bebendo, hojas blancas en mi cabellera, y mi cuerpo se sigue agotando, cada día, cada día va sin paz. Ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que dio y también el momento del arrepentimiento por los errores que he cometido. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera, y mi cuerpo se sigue agotando, cada, cada día, cada día va sin paz. Las hojas blancas siguen cayendo. ¡Fíjate! Las hojas blancas siguen cayendo. Mi cuerpo se va agotando, mi vida se va acabando, acabando, acabando. Las hojas blancas siguen cayendo. Por errores cometidos, llegó el arrepentimiento. Las hojas blancas siguen cayendo. Pero cayendo, pero cayendo, 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 cayendo.